¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo vivir por fe? Es el tema del día de hoy. Vivir por fe no es normal. A lo mejor algunos de nosotros estamos aquí hundiéndonos porque le hemos quitado la mirada a Jesús. Ahora déjame decirte unas buenas noticias. Si te estás hundiendo, Jesús vino hoy a sacarte de ahí, a levantarte de nuevo. Por eso estás escuchando este mensaje. Porque Jesús no te va a dejar hundirte. ¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo vivir por fe? Es el tema del día de hoy. Si queremos aprender a vivir por fe, necesitamos primero definir qué es fe. ¿Qué significa tener fe? Y podemos ir a un diccionario, podemos buscar definiciones, pero lo mejor se encuentra en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos va a dar esa definición de fe. Ya cuando sepamos qué es la fe, entonces vamos a poder hablar de tres cositas que les quiero dar, tres nomás, de cómo vivir por fe. Podemos pasar horas hablando de cómo vivir por fe, pero le voy a dar tres cosas. ¿Listo? Hebreos capítulo 11, capítulo 1, dice, ahora bien, la fe es tener confianza de lo que esperamos y la certeza de lo que no vemos, de lo que no se ve. La fe es tener confianza. Diga confianza conmigo. Confianza. La fe es tener certeza. Diga certeza. Le hago repetir para que le queden grabadas esas palabras. Muchos de nosotros estamos en esta época de Navidad y vamos a viajar. Vamos a tomar aviones, vamos a ir a ver a nuestros familiares, vamos a pasarla muy bien con ellos. Algunos de ustedes tal vez no van a viajar, pero han viajado alguna vez en avión. Y usted ve ese... ¿Usted se imagina subiéndose a ese avión? ¿Verdad? Usted compra el tiquete, llega al aeropuerto como el pastor el día de mañana. Cansado, se sube al avión, se sienta. Y al piloto le dice... Y listo. Le entendió, se se fue y se fue el avión, ¿verdad? Y usted va por allá en las alturas. Va relajado, va con uno de estos. Vas tranquilo, confiado. Tú tienes la confianza en ese piloto. No lo conoces, no sabes su nombre. Apenas entras, ves que hay un montón de botoncitos por allá en la cabina y te mandan a caminar por el pasillo a buscar tu silla. No lo conoces, no sabes si estudió, no sabes cuántas horas de vuelo tiene, solamente sabes que es piloto. Y más bien, tienes la confianza de tu vida en esa persona. También tienes la certeza en la compañía donde compraste tu tiquete de avión. Tú estás seguro que si lo compraste en United o American Airlines, que su gente le echó gasolina de avión, le cambiaron las llantas, tiene aceite, tiene suficiente oxígeno, ¿verdad? La cámara de depresión. Y tú tienes la plena certeza. ¿Y sabes por qué creo que tienes la plena certeza? Porque tú vas tranquilo. Más bien, tú vas pidiendo cosas. ¡Ay, tengo hambre! ¿Cuándo me traen las galleticas esas? No te vas preocupando. ¿Tú sabes a cuánta altura va un avión? 30.000 a 35.000 pies de altura. 30.000 a 35.000 pies de altura. El monte más alto del planeta Tierra es el Everest. Y está a una altura de 29.000 pies. 29.000 pies. Es la cosa más alta que tenemos nosotros en el planeta Tierra. Y tú vas por arriba de eso. Yo le tengo pánico a las alturas. Y yo no me imagino estando a 30.000 pies, 35.000 pies. Hay aviones que van a 40.000 pies de altura. Y tú vas ahí calmadito, confiándole tu vida a un piloto que no conoces. Tienes la confianza. Y tienes certeza. La fe es tener confianza. Es tener certeza. Y así funciona con Dios. Dios nos invita en esta aventura de fe, en esta aventura de vivir con Él. Le dice Dios a nosotros, súbete en mi avión. Yo soy el piloto. Y tienes que confiar en Él. Porque si no confiaras en Él, no te subirías al avión. ¿Verdad? La fe es tener confianza. ¿Confianza en qué? En lo que esperamos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 1. ¿Qué esperamos? No sé qué se espera. No creo que sean las cosas materiales. Un Tesla, Marco, no sé, Ferrari, lo que... No, eso no. Lo que nos da confianza en que podemos esperar es el carácter de Dios. Que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Que si Dios dijo que iba con nosotros, entonces sí va a venir con nosotros. Que Él es bueno. Que no miente. Tenemos confianza en su carácter, aunque no lo veamos. Tenemos certeza de que Él está con nosotros. La fe es la confianza que tenemos en el carácter de Dios. La fe es la certeza que tenemos en el carácter de Dios. Cuando dudamos de Dios, es que estamos dudando de su carácter. Cuando tenemos dudas financieras, Señor, estamos dudando de que Él es nuestro proveedor, que Él provee, que está en su naturaleza proveer para nosotros. Carácter de Dios es que Él es fiel, es quién es Él, su esencia. Entonces, ya hablamos de qué es fe. Es la confianza, es la certeza, lo que esperamos y lo que no vemos. Y les voy a hablar de tres cositas y vamos a un poquito a indagar un poco en esto de Hebreos capítulo 11. Y la primera cosa que le voy a decir el día de hoy, estos son como algo de mando consejos para vivir por fe. Eso, tome nota. Muy bien. Están tomando nota. Qué lindos. Ellos también van a llegar primero al cielo. Vuelve a centrar tu mirada en Jesús. Vuelve a centrar tu mirada en Jesús. Mi primer consejo para que usted pueda vivir por fe. Y le voy a mostrar lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, 25. Vamos a leer sobre Moisés. Dice Hebreos, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentarios del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y él dice, el versículo 27, fue por la fe, por la confianza que tenía en Dios que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. En otras versiones le agregan la palabra Dios para que usted entienda que es Dios. En el Dios invisible. ¿Sabe por qué Moisés pudo hacer lo que hizo? Porque tenía su mirada no puestos en las cosas de la tierra. ¿Qué tan grande era el faraón? ¿Qué tan poderoso era? ¿Qué tantos carros de batalla tenía? ¿Cuánto ejército, verdad? ¿Qué tan difícil iba a ser el desierto? Haz de cuenta que tú eres Moisés, o sea, ponte en sus zapatos y usted dice que te va a usar para liberar a su pueblo. Tú ya tienes una gran edad, tú ya tienes tu vida hecha, estás siendo pastor de ovejas y todo. Y Dios te manda. Y si Dios te manda, lo mejor que puedes hacer es poner tu mirada en Él. Por eso es que Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice cosas como estas. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pablo también nos va a decir algo muy similar en 2 Corintios 5, 6 y 7. Por eso mantenemos siempre la confianza, estamos hablando de fe, confianza, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Y el versículo 7, en efecto, vivimos por fe y no por vista. Te hago una pregunta. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde está tu mirada? ¿En las circunstancias? ¿En el faraón? ¿En un pueblo que estás tratando de como Moisés, tratando de salir adelante y toda la gente alrededor tuyo te desanima, te hace muecas? ¿En tu jefe? ¿En las cosas del vecino? ¿Tienes tu mirada ahí? ¿Qué tal este? ¿En las redes sociales? ¿En cuántos likes te dieron o cuántos comentarios tuviste? ¿Dónde está tu mirada? Este principio está aquí. Donde tengamos puestos nuestros ojos es donde tenemos puesta nuestra fe. Algunos de ustedes todos los días se levantan y lo primero que hacen es checar la cuenta del banco. Ya la viste ayer va a estar igual a menos de que tu esposa haya gastado un montón de dinero pero o sea va a estar igual pero todos los días te levantas mi amor ¿Qué compraste? ¿Qué es lo primero que ven tus ojos en la mañana? ¿Dónde está puesta tu mirada? Tus ojos tu mirada revela dónde está tu fe. Para Moisés no se fijó en sus circunstancias se fijó en Dios en el Dios invisible confió en su carácter. Hay una historia muy genial en el Evangelio de Mateo sobre Pedro yo me identifico mucho con Pedro la verdad Pedro era medio rarito era de esos discípulos que hablaba de más cortaba orejas negó a Jesús mejor dicho era hispano y entonces Jesús le dice a sus discípulos vean subas en la barca vayan al lago vayan al otro lado a la otra orilla yo los alcanzo después se subieron a la barca los discípulos fueron y vino una gran tormenta usted más o menos conoce la historia esto está en Mateo capítulo 14 y vino la tormenta y están ahí en la tormenta y de repente ven como un fantasma y se asustan Gasper o quien será no un fantasma y entonces Pedro dice señor si eres tú dime que que vaya hacia ti entonces Jesús le dice ven y Pedro comienza a caminar sobre las aguas yo imagino la mente así como cuando el agua está fría y tú apenas tocas uy wow wow increíble mi mamá no lo va a creer cuando le cuente y dice la palabra en Mateo 14 20 14 30 pero cuando Pedro yo le puse Pedro porque no dice Pedro pero para que usted sepa quién fue el que vio pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse ¿qué fue lo que hizo Pedro? vio quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en todo lo demás en la tormenta en la lluvia en lo ruidoso que era la tormenta y comenzó a hundirse y a lo mejor algunos de nosotros estamos aquí hundiéndonos porque le hemos quitado la mirada a Jesús uy desayuné como picante ¿no? Dios mío nos comenzamos a hundir nos fijamos en los problemas y lo de la iglesia y lo del devocional y lo de poner la mirada en Jesús ahorita no déjame me hundo ahora déjame decirte unas buenas noticias si te estás hundiendo Jesús vino hoy a sacarte de ahí a levantarte de nuevo por eso estás escuchando este mensaje porque Jesús no te va a dejar hundirte Jesús le dice a sus discípulos en otra ocasión en Juan capítulo 14 versículo 1 les dice no se angustien mira el peso de esas palabras el creador del universo el infinitamente otro el que tiene todo el poder te dice tranquilo no te angusties ese problema que tienes tranquilo y dice Jesús confíen en Dios y confíen también en mí ¿qué quiere decir eso? hablamos de la confianza lo que esperamos tener fe poner sus ojos en Él me encanta que Jesús que Jesús dice eso que Jesús dice eso porque vivimos ustedes salen de aquí en la iglesia y a veces las circunstancias nos ahogan comenzas a escuchar esto lo otro peleas con tu mujer no sé qué cosa ay Dios mío y te llena de cosas y comienza a nublarse tu mirada y espero que el día de hoy sean como que te limpiaron los ojos en este servicio y pudiste ver bien y dijiste wow estaba mirando todo lo incorrecto voy a poner mi mirada en Cristo Jesús número uno vuelve a centrar tu mirada en Jesús número dos si quedamos rápido yo tengo hambre no mentiras obedece a Dios aun cuando no haga sentido obedece a Dios aun cuando parezca una locura Hebreos capítulo 11 y seguimos viendo el versículo 7 fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido yo me meto en las películas yo me meto en la Biblia y me imagino una película yo imagino Noé él estaba sentadito haciendo su devocional con un café estaba así bien tranquilo leyendo su Biblia Noé tomaba Starbucks y de repente Dios le dice Noé si señor quiero que me construyas un arca ¿un qué? un arca ok y como para qué o qué señor no pues vamos a meter toda clase de animales y la verdad no estoy muy contento con la raza humana vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y escogido a tu familia para reiniciar wow ok señor está bien vamos a hacerlo y sale él de su devocional de su tiempo con Dios y va donde su mujer Noé y le dice mi amor estuve orando estuve hablando con Dios y la mujer le dice te hacía falta qué bueno que lo hiciste qué te dijo Dios no pues me dijo que vamos a hacer un arca que vamos a hacer todos los animales y que no sé qué y un diluvio y espera espera ¿cómo? sí sí Dios me dijo estoy seguro que Dios me habló y Dios me dijo de esta arca y y yo me imagino la cara de la mujer de Noé Noé ¿qué comiste? te cayeron mal los frijoles los frijoles depende de qué país seas va a sonar como locura lo que Dios te va a decir que tú hagas vivir por fe no es normal no es normal no es normal que creamos un Dios y que oremos primero y busquemos su dirección la gente de afuera va a ver eso y va a decir están medio loquitos y la verdad es que sí suena a locura Jesús lo tomaron de loco en Marcos capítulo 3 versículo 21 dice cuando los familiares la familia de Jesús supieron lo que él hacía fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco lo llaman loco poseído borracho de todo le dijeron al Jesús si la gente de afuera nos ve y no ve nada diferente en nosotros y no piensa que estamos locos entonces a lo mejor no estamos viviendo por fe porque esto estamos viviendo de la misma manera que viven ellos sin fe poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra si la gente afuera no piensa que estamos algo locos no creo que estamos viviendo por fe Abraham fue lo mismo el versículo siguiente Hebreos 11 capítulo 8 dice fue por la fe por la confianza y la certeza en el carácter de Dios que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia se fue sin saber a dónde iba se te imagina estaba Abraham en la tierra de sus padres donde creció y le dice a sus familiares bueno me voy y todos para dónde no tengo ni idea pero Dios me lo dijo y donde él me muestre ahí voy a estar no pero Abraham o sea espérate un segundo como es eso que no sabes ni para dónde vas no sé para dónde voy pero yo sé quién me llamó yo sé quién me habló yo conozco a Dios personalmente porque he pasado tiempo con él y si él me habló yo pongo mi confianza y mis ojos en él y no en mis circunstancias versículo 9 yo estoy haciendo versículo por versículo incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido vivió allí poniendo su mirada en las circunstancias y trabajando muy fuerte y como que se enfocó en las cosas vivió allí por fe pues era como un extranjero que vive en carpas lo mismo hicieron Isaac y Javop quienes heredaron la misma promesa aquí hay un paralelo con la vida del inmigrante en Estados Unidos dejamos dejamos las tierras de nuestros padres nuestros abuelos nuestras madres muchos de ustedes no han visto a su mamá en años inclusive su mamá a lo mejor falleció nunca pudo ir al funeral ni despedirse de ella en persona lo mismo con su papá y usted está en esta tierra y a lo mejor Dios lo sacó de su tierra donde están sus papás y se vino a la tierra más lejos del plan o sea de Estados Unidos estás en Seattle tú sabes dónde estás estás en la cuando yo le le dije a mi mamá me voy para Seattle y ella me dice ¿dónde queda eso? por allá ¿dónde vive Lester? mi mamá me dice están casi en Canadá y sí estoy como a 10 horas de donde yo nací en Bogotá Colombia gracias a Dios y entonces venimos porque creemos que Dios nos va a ayudar venimos a esta tierra llegamos aquí por fe empacaditos con una maleta nada más nada menos viviendo en carpas prácticamente así llegué yo mi primera cama fue el piso y una almohada mi mamá yo y mi hermana en el piso comíamos sopitas maruchan de esas de 25 centavos porque no había para más y es para todos los días comíamos esas sopitas de microondas no teníamos nada ni papeles ni nada y entonces después uno comienza a tener cositas porque Dios comienza a bendecirlo a uno cuando uno es fiel y comienzas a servirlo y comienzas a tener un poquito más de recurso y después tienes un par de no solamente un carro tienes dos ya tienes almohada ya tienes colchón y dejamos de vivir por fe y comenzamos a vivir una vida cómoda ¿Usted conoce esos billeticos verdes? ¿Alguien tiene un billetico ahí que me pueda pasar? billetico de uno yo se lo devuelvo gracias gracias Cristian ve que generoso es leen un aplauso a Dios por su vida no es de 100 no es emociones y no lo voy a regalar tampoco y entonces ponemos ay ya nos llegó dinero ya podemos porque en nuestros países se sufre ¿verdad? y ya tenemos de estos y este billetico dice ¿qué dice el billete? en Dios en Dios tengo puesta mi mirada en Dios confiamos acuérdense confianza fe es confiar en el carácter de Dios y dar certeza de quién es Él y por eso confiamos en Él y lo obedecemos certeza en Dios confiamos si comenzamos a tener uno y otro y esto se convierte en donde ponemos la mirada ¿sabe usted qué es esto? eso es un papelito ay perdón Cristian ya eso si no lo vas a poder recuperar hermano pero le duele y no ya está bien rompo hermano que no le duela ¿sabe cómo nos duele? esto no salvo a nadie nunca esto no es nuestro Dios nuestro Dios es más grande que un papelito con un numerito nuestro Dios es más que eso vea estos papelitos gracias a Dios gracias a Dios que no me diste uno de cien porque me hubiera fallado la fe en eso ¿verdad? obedecele a Dios y déjale a Él las consecuencias hazlo ciegamente obedecele a Dios y déjale a Dios Señor tú me mandaste tú me creaste tú me diste los dones tú me trajiste hasta aquí mi labor es obedecer tu labor es hacer todo lo demás en mi humanidad no lo puedo hacer sin ti así que no confío en mis propias fuerzas ni en estas cosas confío en ti yo obedezco te dejo las consecuencias a ti así oro yo muchas veces yo le oro a Dios Dios a ver yo no pedí nacer yo no pedí que tú me dieras los dones que me diste yo no pedí nada mi labor es obedecer tu labor es hacer todo lo demás por mí la obediencia es el resultado de nuestra confianza en Dios si usted no confía en Dios no va a poder obedecerle es más en las áreas donde a usted le hace falta obediencia es porque no está confiando en Dios en esa área sea el dinero sea esto sea lo otro cuando no obedecemos a Dios es porque nos hace falta fe nos hace falta confianza en Él hay una foto de mi hijo Aslan y yo en el 2015 en diciembre 2018 perdón wow que lindo le puse piloto automático eso antes de los Teslas bien lo puse ahí maneja tú diciembre 5 2018 pasó casi casi 5 años atrás ¿no? y les cuento una historia súper rápida súper larga bien cortica como llegué yo aquí a Seattle entonces yo estaba en la Florida veníamos orando con Kelsey y mi esposa que Dios nos sacara de donde estábamos de repente una persona que vive por fe un hombre que vive por fe hizo una locura encontró un muchacho medio hippie medio raro por Facebook y le escribí un mensaje y este personaje muchacho medio hippie no le contestó típico entonces esta persona no quiso más y voy a contestar a la esposa le escribo entonces hola soy el pastor Carlos Andrés Mur me gustaría que ustedes vinieran a Seattle para no sé qué cosa híjole wow ni me conoce bueno si me conociera a lo mejor no me hubiera traído pero este wow me dijo listo vamos entonces nos vinimos nos volaron hasta acá conocimos al pastor y todo lo demás veníamos orando porque vinimos aquí en el 2016 y esto era 2018 dos años porque sentimos que Dios nos traía para aquí una tierra que no conocía a nadie ahora si los conozco todos ustedes tan bonitos y entonces aceptamos venir las cosas se aceleraron de manera super natural o sea fue una locura después otro día les cuento bien la historia y de repente llega el pastor pues pastor mejor dicho ya llegamos desde el mes que viene en diciembre del 2018 y el pastor comenzó a moverse a hacer cosas por nosotros y estábamos en mi casa empacando las cosas en Orlando Florida y yo dije wow manejar un camión con todas estas cosas eso quien lo hace y este era en diciembre estaba nevando tenía yo sala teníamos comedor teníamos sofás teníamos colchón teníamos cuna para los bebés lavadora secadora todo yo sentí muy fuerte de parte de Dios déjalo pero hasta el colchón señor si no te lo traigas los libros no los libros sí llévatelos entonces empacamos una camioneta con mi esposa y yo una sola y todo lo demás lo dejamos a la familia que iba a tomar mi casa la cama la secadora la lavadora los dos sofás el comedor teníamos una cosa ahí donde poníamos el televisor todo eso lo dejamos yo venía manejando mi camioneta iba por Kentucky y yo venía manejando mi esposa venía tranquila y yo venía uff señor de que estamos haciendo que locura yo estoy en un lugar que no sé dónde voy a ir yo no sé dónde voy a llegar a poner a mi hijo a dormir no tengo cama señor no tengo nada ni siquiera casa nada y ahí voy yo manejando como un loco Dios me dice tranquilo confía en mí yo proveo confía en mí yo abro las puertas confía en mí confía en mí confía en mí ten fe llegamos y Dios nos sorprendió de una manera increíble y a lo mejor no hubiéramos recibido lo que Dios tenía para nosotros si no hubiéramos soltado lo que Él nos estaba pidiendo en obediencia muchos de ustedes Dios le está diciendo suelta suelta tu comunidad suelta donde tienes eso puesto tu mirada pon mis ojos en mí número uno ponle tu mirada Jesús número dos obedece aun cuando no hagas sentido toma ese paso de fe si Dios te habló Él va contigo número tres espera a que Dios actúe espera a que Dios actúe después de poner tu mirada en Jesús y obedecerlo a Él en lo que Él ya te ha pedido que tú hagas y ya tomaste acción tanto obedecer a Dios y tomar pasos de fe y hacer cosas en fe requiere fe confianza en Él también requiere confianza y fe en Dios no hacer nada esperar en Él requiere fe y cuando fe recuerde que estoy hablando de confianza en Él de confiar en quien es Él y su carácter le voy a decir un par de números no estoy muy bueno con los números pero ahí se los voy a decir 25 años 25 años que eso es igual a 300 meses que eso es igual a 1300 semanas 1300 semanas y eso es igual a 9125 días 9125 días porque son todos esos números David que me estás hablando un momentico ahí vamos 25 años fue lo que tardó la promesa que Dios le dio a Abraham en cumplirse Dios le dijo ven sal de la tierra de tus papás de tus madres vamos la tierra donde yo te voy a mostrar y voy a decir una gran nación y vas a tener descendientes y Abraham tenía 75 años ¿se me imagina mudarse a los 75 años? yo tengo 30 y no me quiero mudar no me imagino a los 75 75 76 77 80 90 95 96 a los 100 años cuando Abraham tenía 100 años recibió a su hijo de la promesa ¿se tardó Dios en cumplir su promesa? no Dios nunca llega tarde Él no se atrasa Génesis 21 versículo 1 y 2 dice el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría justo en el tiempo y nos desesperamos a veces como Sara ¿verdad? y tratamos de tomar las cosas en nuestro asiento porque porque es desesperante esperar si no vaya a un banco eso es esperante esperar tener que esperar en esta sociedad que todo es rápido manda el mensaje y contéstame y ya 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 y Dios dice espera quiero que te sientes no hagas nada más que confiar en mí no arruinemos las promesas de Dios por nosotros por desesperarnos Génesis 21 5 Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac cuando nació Isaac Génesis 12 4 dice entonces Abraham eso es cuando cuando Dios ya había hablado tenía 75 años ese es el versículo que les voy a mostrar y entonces yo me imagino en ese silencio de 25 años y cosas y Dios le volvió a hablar a Abraham tres veces le dijo no yo voy a hacer que se cumpla no pero porque no bendices lo que yo ya hice señor ya tuve un hijo con la esclava porque no bendices a ese hijo y Dios dice no porque no es a tu manera es a mi manera que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios Dios va contigo lo que pasa si quiere que tu esperes y les voy a contar algo de esperar Isaías 64 4 dice desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado ningún ojo ha visto lo que Dios como tú actúa a favor de quienes se ponen a hacer cosas rápido y comenzan a buscar la manera no tranquilo a los que esperan en él otras versiones dicen en los que confían en él y ahorita les voy a explicar eso de confianza y esperar la palabra hebrea una de las muchas palabras hebreas es esta que se utiliza para esperar o esperanza kavaj no sé si la estoy pronunciando bien tengo que tomar el seminario bíblico en línea para saber pero esa es la palabra y las tres primeras letras kav significa cuerda y en un sentido literal la palabra kavab significa entreredar dos cuerdas entrelazar amarrar como hacer una trenza como esa imagen una trenza amarrar amarrarse a Dios y a su palabra Dios actúa a favor de a quienes ellos se amarran a él y a su palabra y a su voluntad y si Dios nos puso a esperar pues vamos a esperar porque estoy amarrado a él porque tengo mis ojos puestos en él salmo 27 es el último versículo y vamos a cerrar salmo 27 versículos 13 y 14 dice David es el salmo 27 dice porque de una cosa estoy seguro en dos palabras en una cosa tengo la certeza estoy súper seguro de esto he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes yo confío que mi Dios es bueno y veré su bondad y lo veré bendecirme porque yo le obedezco a él y después nos vacuna con una vacuna de esperanza y fe el siguiente ver tú pon tu esperanza en el Señor aprende a esperar en el cobra ánimo viniste desanimado desesperado cobra ánimo y ármate de valor pon tu esperanza en el Señor vivir por fe no es fácil cuando tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra Pablo continuamente nos dice no pongas en colosenses no pongas tus miradas en las cosas de la tierra ponlos allá arriba vive por fe y no por vista donde está tu mirada y si no está en Jesús hoy es un buen día para volver tu mirada a Jesús no está decepcionado contigo está esperando que tú lo voltees a ver él está está anhelando que tú voltees tus ojos a él y está diciendo yo quiero que me mires si sé el diagnóstico médico sé que tienes cáncer yo sé que estás pasando una situación financiera difícil yo sé que hay tormentas pero pon tus ojos en mí y después y después de eso obedéceme aunque no haga sentido nada de lo que te estoy diciendo obedéceme y tres no te adelantes espérame yo voy contigo no te suelto jamás duerme el que te cuida son tres consejos para que hoy salgas de aquí con un yo bien pequeño y con un Cristo bien grande con un ego bien chiquitico y con una confianza en Dios que dices yo le creo a él y a su palabra él no me miente jamás lo ha hecho y jamás lo hará vamos a orar amado el Padre Celestial damos gracias el día de hoy por tu palabra Señor gracias Jesús que nos instas nos reargulles a que volvamos nuestra mirada a ti especialmente en ese tiempo de Navidad se trata de ti Señor perdónanos si hemos quitado la vista de ti la hemos puesto en las cosas de los hombres en nuestros vecinos en nuestro trabajo en nuestra cuenta bancaria en la cantidad de likes o en los comentarios en lo que sea Señor gracias por volver nuestra mirada a ti danos confianza en quien eres tú para dar esos pasos de fe que tú pides de nosotros ya sea servir ya sea dar ya sea perdonar Señor ayúdanos a dar esos pasos de fe en obediencia y aprender a esperar en ti en nombre de Cristo Jesús amén y y y y